La música que sacudió al mundo, desde Bucaramanga, Colombia, DJ Wismar Calvajal, el DJ de la innovación. Un, dos, tres, escuchen esto. La música que sacudió al mundo, desde Bucaramanga, Colombia, DJ Wismar Calvajal. La música que sacudió al mundo, desde Bucaramanga. Al máximo. Pólvora. La música que sacudió al mundo, desde Bucaramanga. 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 Compañera mía, seca tu llanto Que los niños vean que sigue tu encanto 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 Así es el amor cuando tú amas no te amas Así es el amor cuando tú olvidas no te olvidas DJ Wilmer Carvajal Gracias por el apoyo recibido Mi amor y mi vida Mi corazón te lo entregué Hasta que un día todo cambió Pero llevaste mi corazón Te lo llevaste las dos de ti Te lo llevaste sin compasión Te lo llevaste sin compasión Te lo llevaste sin compasión Te lo llevaste Lo llevaste sin compasión Te lo llevaste sin compasión Te lo llevaste sin compasión Ahora controla tu mente ¿Qué? Ahí va El distinto de innovación Cuando pienso Lindo sería Vente a mi lado Y al despertar Robarte un beso Solo quiero Acariciarte Tocar tu pelo Y en un abrazo Entregarte todo Cuanto sufro Por no tenerte Por no besarte Ay como extraño Te necesito Te estoy pidiendo Te tengo y luego Para que vuelvas Para que olvides Estoy tan solo Pienso, pienso solo en ti Pienso, pienso solo en ti Pienso, pienso, solo en ti Pienso, pienso, solo en ti Mezclando esto ¿Qué será de nuestro amor si acabó la ilusión? Se va a morir, se va a morir El amor es un jardín que se riega con pasión Pa' no morir, pa' no morir Fumemos un cigarrillo y hablemos con los ojos De las cositas bonitas que alimentan El amor Fumemos un cigarrillo y hablemos con los ojos De las cositas bonitas que alimentan El amor Y cuando de aquí le encuentres A mi lado, el amor Se ve ¡Suscríbete al canal! 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 Máxima.